La Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento acompaña la crisis sanitaria en el municipio de Ipiales ante las fallas en la prestación del servicio de acueducto que cumple su tercera semana con graves inconvenientes. Las medidas de contingencia que se han tomado es enviar carro-tanques, desde la gobernación se envió uno que tenemos disponible en el banco de maquinaria, del cual está trabajando ya ocho días y seguirá trabajando el tiempo que se requiera en aras de poder solventar de alguna manera la entrega de este vital líquido. La situación ha complicado la atención humanitaria de migrantes venezolanos. Los migrantes, el tema de migrantes está controlado desde las entidades diversas que han prestado los servicios de estos albergues, han dispuesto algunos tanques, han dispuesto algunos elementos de tal forma que se pueda favorecer la presencia de estas personas allá en la ciudad. Las autoridades en Ipiales determinaron suspender las actividades académicas. Manifestaron la condición que tienen en cada una de las instituciones, asimismo los directivos de empobando se comprometieron a colocar unos carros con motobombas porque una de las dificultades que tienen es poder alimentar los tanques altos. Entonces se comprometieron a llevar estos insumos de tal forma que se pueda normalizar o mantener en un mayor tiempo el tema de las clases. Según la dirección departamental, el 30% de la ciudad de Ipiales no tiene agua potable a pesar de las secciones para recuperar el servicio.